Hola que tal amigos me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots vamos a hablar de lo que veremos en el capítulo 71 pero antes hablemos de lo que vimos en el capítulo 70 una prueba de concentración donde los participantes primeros eran mareados dando vueltas la verdad es que Alpha hizo una muy mala estrategia y fue que cuando ya iban ganando se pusieron de acuerdo con Beta para que no giraran tan rápido pero pues eso los hizo desconcentrar más la lesión de Emily y perdieron lastimosamente Emily posiblemente podría salir otra vez del reality esta vez por una lección y entraría Dani así las cosas Beta ganó y sentenciaron a Alexa si Alpha no se pone las pilas la próxima sentenciada sería Karina o la que vuelva a entrar y ahí se estarían en riesgo señores ustedes que opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios